Y seguimos con este episodio de Efecto Naim. Y los llevo a Tailandia, esta vez con la genialidad de la semana, la sección que es tan popular entre quienes nos ven. Y en Tailandia queremos hablar del rey Ramanueve Bumimbol Adulia Dej, así se llama, es el rey. Y lleva en el trono desde 1946. ¿Qué quiere decir esto? Que es el jefe de estado que más tiempo ha ocupado ese cargo en el mundo. Aguantar tanto en el trono, en un mundo donde cada vez hay más democracia, no es cosa sencilla. Y el rey hace lo que puede para mantener su posición enaltecida, importante. La ley, por supuesto, está de su lado. Es ilegal, por ejemplo, hablar mal de la monarquía. Hasta el embajador de los Estados Unidos en Tailandia, que se llama Glyn Davis, está siendo investigado por haber criticado la mano dura del régimen. Eso no les gustó. Este rey de Tailandia, que tiene un nombre que no voy a intentar pronunciar de nuevo, no solamente tiene un ego muy frágil. Hasta hace poco tenía una mejor amiga. Era una perrita que se llama Tong Daeng. Y su reputación en Tailandia es tan ferozmente protegida como la del mismo rey. Hace poco, un obrero cometió una torpeza, un obrero llamado Tanakorn Siri by Boon. La torpeza que cometió fue que en su página de Facebook hizo un comentario negativo sobre la perra. ¿Cómo se le ocurre? Resulta que por este atroz crimen, a este tipo le pueden dar hasta 37 años de cárcel. Yo no sé si esta es la genialidad de la semana o la crueldad de la semana. ¿Cómo es posible que un pobre obrero le vayan a meter en la cárcel por haber hablado mal de una perrita? Bueno, porque resulta que esta no es una perra cualquiera. Esta es la perra del rey. Es decir, Tong Daeng es la estrella, por ejemplo, de una película animada que se ha hecho sobre su vida. Ella, la perrita, sale en las estampillas nacionales de Tailandia y hasta motivó la creatividad del rey, que como estamos dándonos cuenta, tiene una cosa especial con la perrita. El rey escribió un libro en que adivinen quién es la protagonista. Ajá, la perrita. Y no solo el rey la adora. Resulta que el libro ha vendido más copias que Harry Potter en Tailandia. Los tailandeses están encantados de Tong Daeng. Lamentablemente, la señora Tong Daeng, la perrita, murió en el 2015. Bueno, el rey está devastado, es una gran tristeza y, bueno, parte de las tristezas hacen que tomen decisiones tales como hacerle una gran estatua en su nombre. Y mientras le hacen la estatua a la perrita, el pobre Tana Cornell, que escribió en su página de Facebook algo que no era bueno sobre la perra, está esperando su larga condena. Sobran las palabras. Esto es una barbaridad. Si sabe de algún líder que tenga una relación demasiado especial con su cachorro o con algún animal, por favor, nos la manda a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Efecto Naim, o de mi cuenta personal en Twitter, arroba Moisés Naim. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!